Y ahora con ustedes, él es guapo, millonario, genial comediante y exitoso emprendedor. Un fuertísimo aplauso para el gran, el genial, el magnífico, el inigualable Gón Curiel. Gracias. Bueno, es que si no me echo porras yo, ¿quién, no? Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, me encantan esas preguntas pendejas que se hacen desde el escenario porque obviamente les pregunto cómo están, pues que me van a contestar, obviamente bien, ¿no? Ni modo que un güey por allá, yo mal, la verdad, de la chingada. Soy el Chepo de la Torre. ¿Cómo la están pasando? Me encantan esas preguntas pendejas. Es que ya todo interactivo el show, ¿no? Yo preguntándole, estés contestando, todo el show, como Dora la Exploradora, ¿no? La caricatura más exitosa del mundo en estos momentos. Y yo no puedo entender por qué. Porque, francamente, Dora la Exploradora es una mierda. Perdón, es una mierda porque se puso a preguntarme cosas, me supe todo facilísimo, cero retos, o sea... Y luego le contestas en chinga y se queda. ¿Qué pedo, Dora? ¿Tienes delay o qué, no? Parece como corresponsal de López Dóriga, ¿sabes? Déjame decirle a usted, tenemos por allá al corresponsal. ¿Qué tenemos por allá? Sí, Joaquín, la chingada. Luego pregunta cada pendejada, ¿dónde está la colina? Pues ahí, a tu derecha. ¿Pero dónde, dónde? Pues ahí, junto a ti. ¿Pero dónde? Bueno, es lo único que hay en la pantalla de la parte de tu cabezota. Voltea tantito, haz un esfuerzo. Me encabroné la siguiente vez, dije, no le ayudo. A ver, ¿cómo se las arregla la pinche chaparra cabezona esa sin mí? Entonces, la siguiente vez pregunta, ¿me ayudarán a llevar a Pajarito con su mami? Sí, le tuve que contestar algo, le dije, Dora, por favor, es horario familiar, modérate, ¿qué pedo con tú el burro? No manches. No, es broma, sí sabía que era un personaje, no soy pendejo. Y entonces, le digo, dice, ¿me ayudarán a esto, esto? Y yo así. Y Dora. Y el chango. Y el mapa. ¿De verdad me ayudarán? Y yo así. Y Dora. Y el chango. Y el mapa. Genial. Y yo así decir, lo iba a hacer de todas formas, ¿para qué? Me preguntó, fue por puro trámite, le valgo madre, le valgo de mi opinión, es igual que mi exnovia. Oigan, yo me quiero presentar, mi nombre es Gon Curiel y soy paranoico diagnosticado. Esa es una problemática psicológica que yo tengo y me gusta decirla en el escenario porque es terapéutico, pero me importa aclarar lo que significa, porque luego la gente se confunde y creen que soy miedoso. Eso me arde muchísimo y no soy ningún miedoso. ¿Qué? No, yo no soy miedoso. De hecho, yo tengo delirio de persecución y delirio de grandeza, lo que significa que yo siento que me persiguen porque me idolatran, es más o menos él. Pero les voy a poner un ejemplo práctico para que me entiendan mejor. La paranoia es un poco como la teoría de la conspiración. Siempre sientes que hay gente detrás de ti persiguiéndote a todas partes, que están viendo nada más lo que haces y siguiéndote y espiándote, fraguando algo para que fracases. Sientes que siempre que fracasas es culpa de los demás. O sea, como López Obrador, ¿no? Pero ese güey sí se la mamá, no manches, se voló, lo perdimos a la chingada, no manches, se fue a la chingada, lo corrimos a la fregada del club al güey. Entonces ahora solo somos 131. Les voy a poner otro pequeño ejemplo para balancear, por si hay pejes zombies así de ¿Por qué te atribes? También la paranoia es un poco como la ley de Morphe. Sientes que siempre que algo te puede salir mal, seguramente te va a salir mal. Entonces, por ejemplo, el otro día los estandopados fuimos de gira a Guadalajara y yo tenía idea que la gente en Guadalajara es muy activa y pregunta cosas al güey que está en el escenario y luego ese güey no sabe qué contestar y queda como pendejo. Entonces yo por cualquier cosa antes de irme aprendí en chinga tres títulos de libros con sus tres autores, cabrón. No hay pedo. Harry Potter 1, 2 y 3, J.K. Rowling, ya está. Pero cuando eres paranoico siempre crees que hay algo más de lo que se ve a simple vista, ¿no? Siempre crees que hay algo detrás de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que agarraron a la maestra Elvester Gordillo. Pues que la agarren, si ya todos decíamos, no mames, pues sí que la agarren, es una ladronaza, ¿no? Ya que la agarren, puta madre, que la agarren, que la agarren, ¿no? Güey, ella era la primera que quería que se la agarraran, ¿no? Pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué apenas ahora, después de tantos años, tantos sexenios de clara corrupción, ¿por qué apenas ahora, y empezando el sexenio, y es el nuevo sexenio del PRI, después de más de 12 años, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa cara horrenda? Y entonces me puse a investigar y ya descubrí la verdadera causa de la aprehensión de la maestra Elvester Gordillo, y se las vengo a decir. Y fue un ajuste de cuentas de Enrique Peña Nieto, porque el güey dijo, ah, sí, pinches maestros, dejándome libros que leer de tarea, putos. Reprobándome en inglés, ¿no, cabrones? ¡Al tambo la maestra! Y que no hablo inglés, pendeja, ¡ay, chingo! Un aplauso para la maestra, porque pasó el día del maestro en la cárcel, pobrecita. Oigan, les quiero compartir con mucha alegría que yo renuncié a casi 15 años de profesión financiera para dedicarme 100% al negocio de la tontería, que es la comedia. Y estoy aquí parado frente a ustedes, y esta es mi única chamba, y gracias a ustedes vale la pena. Y sí, sí, estoy esperando un aplauso. Muchas gracias. No fue fácil renunciar. Estaba muy bien yo ahí, renuncié a una seguridad económica de un sueldo quincenal y todo. Y mi jefe incluso no me quería dejar de ir, me rogaba, papá, quédate más tiempo, por favor, quédate, me rogaba, porque si me ven chingón aquí, ayer a mames lo chingón, o sea, un pedo, un desproporcionado, ¿no? Entonces mi jefe me decía, no, por favor, no te vayas, no sé qué, quédate más tiempo, te liquido mejor, que no sé cuánto. Y yo ya le iba a contestar que no, y me dice, no, 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 no me contestes todavía. Consúltalo con la almohada. Qué mamada de frase, o sea, por favor, cabrón, no manches. Oye, fíjate que tengo un dilema, este, me gustaría saber tu opinión. Ahí te va. A la mañana siguiente te despiertas y dices, pendejo, ya me quedé dormido y ahora no consulté. ¿Ahora qué voy a hacer? Pero el chiste es que, el chiste es que renuncié, me encantan esas frases, ¿no? Es como, ojalá no haya nadie ahorita que esté enfermo ni nada, pero, pero sí, sí, qué bueno que vino, porque la risa es la mejor medicina. Qué mamaduría de frases esas, o sea, es como si llega una señora al hospital así de, doctor, ¿cómo está mi marido, doctor, cómo está mi marido? Fatal, señora. Ya le pusimos toda la cuarta temporada de The Big Bang Theory, no hubo reacción. Pero, ¿cómo? Es la más cagada, ya sé. ¿Qué tal cuando Sheldon? Doctor, perdemos al paciente. Clear. 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 Y el güey decía, ya me mata, doctor. Pero fue una sabia decisión renunciar, estoy muy orgulloso porque estando pausa ha sido un éxito. Felizmente, gracias, gracias de verdad. Felizmente incluso cumplí uno de mis sueños que era irme de gira. Yo de gira, cabrón, ¿no? Y ahora nos vamos de gira y poca madre. En cada lugar es una aventura, por ejemplo, Querétaro. Todo chingón, una gente increíble, allá dábamos unos shows de poca madre. El único problemilla era el hotel en el que nos quedábamos, porque un hotel súper ecologista, ¿no? Pero, ¿a qué precio, cabrón? Güey, llega un punto en que ya, no reciclen, por favor, las mismas cosas. Ya, pero no sirve ya, ¿no, güey? Reciclaban tanto el agua que le jalabas al baño, te me vean una peor que la que enviaste, güey. O sea, como de... ¿Qué pedo? Usted huele peor, cabrón. O sea, el papel de baño era tan pinche reciclado que se biodegraba en tu mano antes de llegar al culo, güey. Una cosa... Te limpias con la mano, eso es bastante ecológico, ¿no? O sea, cabrón. Luego fuimos a Monterrey. Yo tengo una cuenta en Twitter, que es arroba.goncuriel. Ahí me di a conocer, muchas gracias. Ahí me di a conocer, cuento chistes que yo escribo y la gente me empezó a seguir. Y eventualmente eso, una cosa llevó a la otra y acabé aquí, ¿no? Y entonces, como yo conozco a todos los tuiteros que igual que ellos se dieron a conocer siendo desconocidos por medio de Twitter, invité a los tuiteros famosos de Monterrey a ver el show, ¿no? Y hay una tuitera lesbiana guapísima que se hace llamar arroba dime carlota. Fueron a ver el show, rieron mil, todo. Y terminando el show me dicen, ay, Goncuriel, ya organizamos el antro, vamos todos al antro, que quién sabe qué, ¿no? Perfecto, entonces fuimos al antro. Y cuando vamos llegando al antro, me doy cuenta que es un antro gay, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué onda? Y dicen, no, lo que pasa es que lo organizó dime carlota y pues como es lesbiana, pues bien, no me sale un antro gay, ¿no? Y yo dije, bueno, realmente yo no tengo, o sea, ningún problema con entrar un antro gay, yo realmente no soy homofóbico, no tengo tapujos al respecto, tengo de hecho muchos amigos gays, tengo primos gays, no estoy nada nervioso, ¿no? Eh, perfectamente puedo entrar. Y un amigo sale y me dice, güey, ya vas a entrar, pendejo, ya vas 25 minutos hablando solo allá afuera, cabrón. Entonces sí entré, pero me reafiancé un poco, ¿sabes? Como de, ya llegué, puto, salga, 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 salga. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¡Ey! Y luego fui al baño, ¿no? Entonces voy caminando al baño y de repente fui solo y de repente se me para enfrente, de camino al baño se me para enfrente un gay, formidable, o sea, sí, qué cosa. ¿Qué gay? O sea, ¿qué digo qué gay? ¿Qué hombre, cabrón? No, mame. Y viéndome con unos ojos de deseo así, ay, 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 ¿qué me ves? ¿Sabes? Y se me quedaba viendo y yo decía, entonces, y pues yo me sentí halagado, ¿no? Dije, pues le gusté, qué chingón y todo, bueno, con permiso. Y me dice, ay, no, ay, no. ¿Gon Curiel? ¡Ay, no! Te vi en tu show hace dos horas y ahora ve dónde te vengo a encontrar, pillín, ¿eh? Y entonces yo dije, claro, cree que soy gay, qué divertido enredo, ¿no? Pero pues no pasa nada, o sea, X, ¿no? Pero luego pensé, no, porque ahí estaban todos los tuiteros famosos de Monterrey. Y qué tal que este es uno de esos pendejos que tiene dos millones de seguidores, ¿no? Pinche arroba poeta cursi, una mamada de esas. Y me hace fama de gay en Twitter y la fama se propaga y todo. Y digo, no tiene nada malo de ser gay. O sea, de hecho, yo no soy homofóbico, no tengo tapujos al respecto. Este, tengo muchos amigos gays, primos gays. Y dice, no estoy nada nervioso. Le dije, le voy a aclarar por cualquier cosa, ¿no? Entonces le dije, no, lo que pasa es que vengo con Dime Carlota. Y era un antro, entonces no se veía. Me dice, ¿qué? Yo que vengo con Dime Carlota. ¿Qué, qué? Yo, Dime Carlota. ¡Ay, ¿por qué quieres que te diga sí? Dije, ya ni pedo. Vas, 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 vas. Ah, ¿qué le hace uno, no? Bueno, en total ya nos regresamos al DF. Ah, y otra ciudad muy importante que también fuimos de gira. Es una ciudad que realmente tiene un folclor único. Un folclor, una cantidad de tradiciones muy únicas que la gente de ahí ama. Por ningún motivo salen de ahí. Se la viven metidos en su ciudad. No salen por nada porque les encanta el rollo. No sé si la ubican, se llama Ciudad Satélite. ¡Ay, qué pedo, cabrón! Salgan a veces, o sea, ya no mames, güey. Y dicen, aman tanto su pedo que yo pienso, oye, no mames, Osama Bin Laden tiró las torres gemelas. Tardaron 10 años en agarrarlo. Hubiera tirado las torres de satélite el mismo día linchado a la chingada, cabrón. Uy, no mames, fuimos los estandopados, ¿no? A buscar así un lugar para dar show. Y encontramos nuevo teatro, las torres de satélite, ¿no? Y eso está chingón, la verdad es que es un teatro poca madre y todo. Pero me llama la atención que está dentro de un edificio todo vacío, que es el World Trade Center mexiquense. Ternuritas. Queremos nuestro World Trade Center. ¡Chinga su madre, pónganoslo! ¡No vamos a ir al de hasta allá! Güey, ¿pero qué vas a traidear, cabrón? ¿Coches tuneados o qué, cabrón? O sea, no hay nada, güey. ¿Qué vas a traidear, no? ¡Chinga su madre, queremos el World Trade Center! O sea, me encanta. No conformes con tener su propia mega comercial mexicana. Sus propias farmacias similares. Que es lo mismo, pero más funky, ¿no? Porque el Dr. Simi baila como el Harlem Shake. No conformes con todo eso. Tienen su propio World Trade Center, cabrón. ¡Chingón! Entonces, fuimos, dimos show y todo. Y la gente, agradecidísima. Cagados de risa, todo. Y salimos al final, platicamos con ellos. Y se acercaban así de que, Güey, gracias por venir y traernos un show así de chingón. Hasta acá nunca llegan estos shows. Así de, no mames, no teníamos un show tan chingón desde Holiday United en el 89. Y entonces pienso, Güeyes, ¿por qué no salen de satélite? ¿Por qué la gente de satélite, también conocidos como satelucos, nunca salen de satélite? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de tanto auto achaparrado? Y entonces me puse a investigar y ya descubrí la verdadera causa de que la gente de satélite jamás salga de satélite. Y se los vengo a decir. Y es que las calles de satélite están conformadas en circuitos. Circuito arquitectos, circuito historiadores. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Yo les quiero preguntar algo y espero que me contesten con plena honestidad. ¿Hay alguien de satélite esta noche aquí entre nosotros? Por favor. ¡Fuerte aplauso! ¡Lograron salir de satélite! ¡Fuerte aplauso! Amigos. También ustedes, mames, son un chingo. Qué pedo. Este. No, a ver, les voy a decir una cosa. ¿Creen que todo esto es burla? Bueno, y sí, obviamente, pero... Les quiero aclarar que también es autoburla. De verdad, es autoburla. Porque fuimos los estandopados, ¿no? A buscar un lugar para hacer show. Encontramos el nuevo teatro Las Torres, Poca Madre, todo. Perfecto, ya vámonos a nuestras casas, la chingada. Corte A, dos horas después. Güey, llegó un momento que les dije a mis socios, ¡Chinga, su madre hay que comprar una casa y establecernos, güey! Yo estoy seguro que así se pobló satélite, cabrón. O sea, hicieron satélite y dijeron, ¡Vengan a conocer! ¡Vengan a conocer! ¡Mames! De ahí no sales ni con GPS, me cae de madre. Pinche GPS. ¡Siga dando vueltas! El GPS es una cosa que me desquicia a mí enteramente. O sea, es una cosa que yo... Ilustra muy bien mi paranoia. Yo me acuerdo cuando empezó el GPS en México. Era así como... Entonces decíamos, ¡No mames! ¡Está cabrón! O sea, que los gringos tengan así sus calles en una cajita porque son muy estructuradas las calles y todo, lo puedo entender. Pero aquí que es un pinche desmadre, cabrón. O en satélite que es puro círculo, ¡Está cabrón! Pues, ¿no? No, yo decía, ¡No mames! Entonces todos los que teníamos GPS, la primera generación que salió en México, no lo podíamos creer, era como de... ¡No mames, güey! ¡Si es la calle! ¡No mames! ¡Qué pedo es la calle! ¡Qué chingón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si es la calle, güey! ¡No mames! Así, ¡Vuelta a la izquierda en 100 metros! ¡Vuelta a la izquierda en 50 metros! ¡Vuelta a la izquierda en 25 metros! ¡Veinte metros! ¡19 metros! ¡18 metros! ¡No mames! ¡Este no es un GPS! ¡Este es mi esposa, güey! ¿No? Me dice lo que tengo que hacer y me lo recuerda, y me lo recuerda, y me lo pinches, recuerda hasta que lo haga. La primera generación de GPS hablaba con el español de España. No se se acuerdan de esto. Era así como de... ¡Vuelta a la izquierda en 10 metros! Yo no sé por qué los españoles hablan como... o por qué los españoles hablan como con un pujido al final. ¿Se han fijado? Es así como de... ¡Vuelta a la izquierda en 25 metros! ¿Qué les sorprende, güey? Yo me cago de risa en las películas españolas, se traten de lo que se traten, así de... ¡Pero Marisa, que han matado a tu hija! Oigan, antes de proceder a otro ejemplo que creo que es muy digno de analizar, les quiero hablar de esto que me sigue sorprendiendo, la renuncia de Benedicto XVI. Todavía no puedo, de verdad, ¿eh? Todavía no puedo creer que un papa renuncie. O sea, es como... Yo no sabía que se podía renunciar. Es como de... ¡Qué huevotes, güey! ¡Tu jefe es Dios, cabrón! Y hay algo curioso. Como les dije, yo tengo mi cuenta esta en Twitter, ¿no? Arroba con curiel. Y ahí me enteró de todo. Y este... Y entonces, pues ahí me enteré de que el papa renunció. Porque él fue el primer papa con Twitter. No sé si sepan esto. Él fue el primer papa con Twitter, arroba pontifex, ¿no? Y entonces se llenó de seguidores, luego, luego, y tuiteaba cosas así como de... Dios te dará la paz y el amor y más mamadas. Bueno, no más mamadas, cosas buenas, pues. Cosas positivas, pues, ¿no? O sea, bueno. No que las mamadas no sean positivas, bueno. Pero era como muy así, muy pacifista, ¿no? O sea, leías como muy lleno de amor y de paz y tal. Y yo decía, Benedicto no es así, o sea, es alemán, es ratzinger. O sea, es como de... Dios te dará esto y lo otro. Pero sale así, ¿no? Yo decía, ¿qué magia tiene este Twitter del Vaticano con sus colores amarillo y blanco y todo? Yo decía, qué chingón. Es como al revés de cuando tú le mandas un mensaje a tu novia o a tu esposa. No, así de, ¿dónde andas? Te estoy esperando. Y la otra así de, ¿por qué me hablas golpeado? ¿Y por qué te pones así? ¿Y nada más voy hora y media tarde? ¿Qué te crees? ¿No? Y la chingón. Entonces tú le dices, no, mi amor, es que no leíste el tono. ¿No? Así de, en realidad era de, ¿dónde andas? Te estoy esperando. ¿No? Así de... Y se me mandó antes, era para amarte por el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, es un pánico terrible que se enoje. Entonces, cada vez que le mandamos un mensaje, lo suavizamos con caritas. Entonces así de, ¿dónde andas? Te estoy esperando. Funciona para todo, ¿eh? Así de, oye, mi amor, ¿quién era el güey ese con el que estuviste ayer toda la tarde, eh? Entonces, a lo que iba, renunció. Y yo dije, ¿qué un papa renuncie? O sea, el ministerio papal es un poder, la verdad es exorbitante, o sea, sí es como una chamba muy buena, ¿no? O sea, sí es una... ¿Cómo renuncia porque está cansado? Yo no me compro esa. Yo no, no me la compro. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa cara de villano de la Guerra de las Galaxias? Entonces ya investigué y ya descubrí cuál es la verdadera causa de la renuncia del papa Benedicto XVI y se las vengo a decir y ahí les va la cronología. Yo abro mi cuenta en Twitter. Triunfo en Twitter. Benedicto XVI abre su cuenta en Twitter. Triunfa en Twitter. Renuncio a mi trabajo. Detén tu maldita obsesión, Benedicto. O sea... ¿Qué sigue, güey? Te vas a subir pedísimo al escenario, cabrón. Ya, por favor. Yo les decía, es que es como un poco la paranoia, ¿no? Siempre siento persecución, siempre siento como que todo se trata de mí, la verdad. Y sé que no todo se trata de mí, o sea, un par de cosas no, pues, ¿no? Pero eso, siempre me siento perseguido y la paranoia es muy dura y estoy seguro que se identifican conmigo, por ejemplo, en el cajero electrónico. Yo me acuerdo que en los viejos tiempos en el cajero electrónico tú llegabas y te decían, ¿quieres sacar esta cantidad? Sí. ¿Quieres comprobante? No. No, perdón, tengo mucho dinero. No sé cuánto tarden ustedes, la verdad. Bueno, ahorita termino. Me dejarán, no, encárgate, güey. Este... Bueno, total, ibas al cajero cumplía su función, que era darte dinero, ¿no? Pero luego le agregaron, y ahí empezó el desquici, ¿eh? Esta preguntita de que si quieres donar. Y yo no sé ustedes, pero a mí como que no me inspira mucha confianza la niñita pobrecita que te ponen así. Que hasta le tiemblan las cejas a la cabrona. Fundación Carlos Slim. Y hasta le ponen nombre, ¿no? Así de soy Xochitl y que quién sabe qué. Escrito con letras manuscritas para que parezca que lo escribió ella, lo cual es imposible porque no sabe escribir. Digo, por algo te están pidiendo dinero para su educación, ¿no? Si no, pues dirías, no mames, escribe poca madre. Hasta le puso acento a Xochitl, que me duele a mí, ¿no? También le hacen un efecto en los ojos como de cuadro antiguo de la Virgen. Ya sabes, que te sigue a donde vayas. Hasta tu casa te sigue, hasta tu cama. Me cae de madre como The Walking Dead. Y lo hacen a propósito para manipularte y que a medianoche estés así como de ¡No, Xochitl! ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a estudiar si no doné? Pero yo soy fuerte y jamás dono. Y ustedes tampoco, así que no me vean así. Pero como sea, era fácil porque te decían ¿Quieres sacar esta cantidad? Sí. ¿Quieres comprobante? No. ¿Quieres donar? No. Bueno, ya se lo saben, ¿no? Pero como nadie donábamos, estas malvadas corporaciones empezaron a retorcer las preguntas y hacerlas capciosas para que dones sin querer, ¿no? O casi sin querer. Por ejemplo, hacen mucho uso de la doble negación. Entonces es así como de ¿No quieres no donar? ¿Qué pedo? 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 ¿Te acuerdas de la prepa? ¿No? Es así de no más no igual las... ¿No? ¿Cómo era? No, siguiente pregunta, güey. ¿Sí quieres no cancelar? ¿Qué pedo? 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 Como no entendía nada, obviamente tenías que secar tu cuaderno, tomabas apuntes. Te ibas a tu casa con tu papá, sacaban el baldor, ¿no? El baldor es cabrón, es cabrón. Hasta a Emanuel le canta una canción, no sé si han visto eso. Tengo mucho que aprender de ti, baldor. Entonces ya, después de pasar una intensa noche de álgebra avanzada, ya llegabas al día siguiente así, ahora sí no dono, puto, ahí te va, güey. Y te encontrabas con que no conformes con retorcer las preguntas. Empezaron a revolverlas con un programa aleatorio que impide que las preguntas en el cajero te salgan en el mismo orden dos veces. Cada vez que vas al cajero es como una emocionante aventura. Así como de, ¿en qué orden estarán hoy las preguntas? Y ya llegas de, ¿quieres comprobante? No. ¿Quieres donar? No. ¿Quieres dinero? No. ¡Puta madre! ¡Va a hacer la operación! Voy otra vez. Tú puedes, eres campeón. ¿Quieres comprobante? No. ¿Quieres dinero? No. ¿Quieres donar? Sí. ¡Puta madre! Lo de las ocho. Qué chingonería que estén aquí, se estén riendo de nuestro humor. La verdad es que este humor es humor alternativo. El stand-up comedy hace mucho uso del humor negro, ¿no? Y el humor negro no es para todos, incluso arruina profesiones. ¿Verdad, platanito? Este... Pero a mí me encanta el humor negro y me gusta usarlo en todas partes, pero no es para todos, como les dije. Y eso lo descubrí en Twitter, donde en mi cuenta arroba.jongcuriel puse una vez, es una cuenta que yo tengo y escribo chistes originales y la gente que me sigue me ríe mil. Y una vez puse ahí un chiste que escribí yo que decía ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen ¡Pinche sordo! Y ¿cómo sabes? Y ni los oyes. ¡Pinche sordo! ¡Mam de mami! Y entonces ese chiste tuvo muchos retweets y retweets y tuvo mucho éxito en Twitter y yo todos los días selecciono el chiste más exitoso de Twitter y lo pongo en Facebook. Y en cuanto lo pongo me llega un mensaje de un amigo que me dice ¡Borra tu chiste! ¡Pero ya en chinga! ¡Bórralo! Entonces lo borré y le digo ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Y me dice ¡Es que Jorge, que es un amigo en común, tiene un hijo que es sordo! Le digo ¡Bueno, es sordo! Pero no ciego puede leer mi chiste, ¿no? Nada más para despedirme les quiero decir que esto de que renuncié a mi trabajo es real. Tuve mucha inspiración de mis socios estandopados, de toda la gente que he conocido en el medio y gente que me ha hecho ver que dedicarme al medio del espectáculo no es una cosa negativa a pesar de que yo durante años crecí pensando que me tenía que meter a una oficina a trabajar o lo que sea, ¿no? Entonces, yo les quiero decir una cosa. Si ustedes tienen un sueño y lo quieren cumplir pues síganlo, sigan sus sueños, no pasa nada, hay que rifarse, hay que hacerlo, hay que ser feliz, ¿no? Y un consejo que les doy es que lean las biografías de sus ídolos. Siempre que lee uno las biografías de la gente que ha hecho lo que uno quiere hacer pero lo ha hecho muy bien siempre es gente que le chingó, le chingó, le chingó, fracasó, le chingó, le chingó, fracasó, fracasó, le chingó, triunfó poquito, todo el fracasó, le chingó, le chingó y luego ya triunfó cabrón y eres tu ídolo, ¿no? Y entonces, todo esto me ayudó a mí pero fue uno de mis ídolos el que más me inspiró, el que me dio la clave, un mensaje que cuando me llegó ese mensaje dije, madres, tengo que renunciar. Y este es un hombre realmente admirable, está, es increíble, lo que ha logrado, tal vez lo conozcan, se llama Javier López Chabelo. No sé si lo ubiquen, este, no, creen que es broma pero yo de verdad he ido muchísimo a Chabelo. lo admiro muchísimo. De hecho, en mi familia lo hemos admirado por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y él me dio este mensaje en una canción muy bonita para toda la familia mexicana. No, es una canción que dice más o menos así. Que por cierto, no les encanta eso cuando los cantantes dicen, les voy a dar una canción que dice más o menos así. Y tú así, no te la aprendiste bien, petejo, no mames. Estoy en tu concierto, cabrón, pagué el boleto, güey, completo, no como un chingo de estos, güey, no mames. Y dice, ¿y por qué creen que Luis Miguel siempre dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? Pero ya en serio, la canción de Chabelo que tiene un mensaje clave que cuando lo oí dije, chingues, su madre, tengo que renunciar a mi trabajo y hacer lo que quiero hacer, es una canción que dice realmente así. Vale la pena vivir, vale la pena vivir. Y mames, cómo se lo ha tomado en serio el güey, sí. Gracias, gracias por ver el güey, es para mí. Gracias. 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 ¡Gracias!